por alguien muy, muy respetado por el presidente de la nación, Javier Milei. Se trata de un economista, Ricardo Arriazu, que dijo, si devaluamos, volamos todos por los aires. Si devalúa este gobierno, que es lo que piden algunos economistas que están en la vereda opuesta al plan económico que lleva adelante Luis Tocaputo y el presidente, volamos por los aires. Se termina todo, se acaba Milei, dijo Arriazu. E insisto, Arriazu es muy reconocido por el presidente de la nación en términos profesionales y por su línea de pensamiento. Maxi Montenegro está con nosotros. Maxi, buen día. ¿Qué pensás de lo que dijo Arriazu? ¿Qué tal, Eduardo? Sí, es muy fuerte la frase de Arriazu, sobre todo porque es el economista que más apoya a Javier Milei y es el único economista que hoy Milei elogia públicamente. Lo que está diciendo Arriazu es que si en este momento, de acá a fin de año, el gobierno sale del esquema del Crolling P, que es decir, las mini devaluaciones del 2% mensual, se termina el programa económico y dijo, se acabó Milei. Es decir, se deshace todo el apoyo político del presidente que se basa en la baja de la inflación, la desinflación. Lo que está viendo Arriazu es que si hay un salto en el tipo de cambio, aunque sea del 10, del 20, del 30%, eso hace subir fuerte de nuevo los precios de los bienes cuando el gobierno tiene que lograr una baja, una deflación de los bienes con esa ancla cambiaria, mientras va acomodando todavía los precios de los servicios públicos y privados. Ahora, yo digo, la discusión en el fondo está si el Banco Central puede de acá a fin de año acumular reservas en el Banco Central o no. El pronóstico que hace Arriazu es que el Banco Central va a acumular unos 6.000 millones de dólares hasta fin de año y se contradice con lo que dicen todos los economistas que están diciendo que el Banco Central va a seguir perdiendo reservas de acá a fin de año y que puede terminar el año en menos 9.000 millones, menos 10.000 millones de reservas netas y que eso es lo que mantiene elevado el riesgo país y eso es lo que mantiene también la expectativa de que vaya a haber una devaluación en algún momento. Yo creo que Arriazu sale en este momento también porque acaba de salir un informe de Latin American Consensus de las principales consultoras privadas y bancos están pronosticando para diciembre que el tipo de cambio oficial va a estar en alrededor de 1.230 pesos. Eso es 20% arriba de lo que pronostica el Ministerio de Economía con la regla del 2% mensual. Es decir, están previendo una devaluación de por lo menos del 20%. Y hay algunas consultoras en Piria, por ejemplo, del exministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza, que está pronosticando un dólar oficial de 1.500 a fin de año. Es decir, una devaluación, una suma del tipo de cambio del 50%. Eso está enojando mucho al ministro Caputo y también obviamente al propio Milley y de alguna manera la declaración de Arriazu es para fortalecer la posición oficial de que van a hacer cualquier cosa menos devaluar de acá a fin de año. Ahora, más allá de las cuentas o los cálculos que hagan economistas que están claramente en la oposición, los análisis que escuchamos todos los días, un informe que se conoció en las últimas horas del Banco de América, que dice que se viene un caputazo. Yo quiero que me expliques de qué se trata, porque en ese mismo informe sugieren invertir en posiciones argentinas, en acciones argentinas. Bueno, mirá, esto es muy simple. Los que confían en que efectivamente el gobierno no va a devaluar y va a poder acumular dólares en la reserva del Banco Central y conseguir algún tipo de financiamiento extra, ya sea de bancos internacionales o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario por Fondo Precoz, dicen que todos los fondos y las acciones argentinas están deprividos y que es un buen momento para comprar y para entrar en la Argentina porque después va a ser más caro. Los que todavía ven nubarrones en el horizonte, básicamente que no hay reservas en el Banco Central, el Banco Central está con menos 5.000 millones de dólares de reservas, es decir, no tiene reservas propias, son todas prestadas y la proyección de muchos economistas, de las principales consultoras, es que va a seguir perdiendo reservas de acá a fin de año. Bueno, dicen que la cuestión hay que ser mucho más cautos, que hay que esperar si el gobierno en algún momento consigue algún financiamiento externo o le da algún tipo de reajuste o retoque al tipo de cambio oficial para poder volver a acumular reservas. Yo creo que el gobierno está muy firme en el sendero de la desinflación y que no va a devaluar hasta fin de año y en todo caso se va a bancar mayor desempleo o mayor caída al nivel de actividad. Los números de caída al nivel de actividad de junio fueron malos, la recesión sigue, no hay señales todavía claras de recuperación económica, pero la prioridad para el gobierno es la desinflación, que la inflación mes a mes siga mostrando un poquito más abajo. Maxi, ¿cómo estás? Melissa Molina te saluda. Quería consultarte, vos hablabas recién de esta necesidad de conseguir fondos que tiene el gobierno en el exterior. Me dicen que puede haber un viaje a Arabia Saudita del ministro Caputo, también iría Karina Milei, ahora a principios de, creo que del 8 al 11 de septiembre. ¿Vos tenés información sobre eso? Mirá, varias veces se ha mencionado la posibilidad de que puedan venir fondos de Arabia, que puedan venir en fondos de bancos bilaterales, e incluso de que se avance en el acuerdo con el Fondo Monetario. Caputo sorprendió en las últimas horas, porque dijo que todavía no iniciaron las conversaciones con el Fondo Monetario. Hace tres semanas decían que estaba en plenas conversaciones y conversaciones con el Fondo Monetario. El tema de Arabia Saudita son inversiones reales directas. Es decir, hay allí muchas posibilidades para que la Argentina, como han conseguido otros países latinoamericanos, incluso países como Egipto, países que tienen acuerdos por el fondo, han conseguido financiamiento para inversiones reales directas. Pero no son inversiones que se hagan de un día para el otro o en los próximos meses. Obviamente, todas las gestiones que haga el gobierno para conseguir inversión real, y sobre todo en base al RIGI, que da muchas facilidades para grandes inversiones, son bienvenidas. Pero no me parece que sea algo que vaya, de alguna manera, a destrabar esta discusión que hay entre los economistas en el corto plato. Gracias, Maxi. Como siempre, te vemos a la noche. A ustedes.